Música Bien, estamos en uno de los predios de Granja Laguna, Colorado ubicado en el municipio de Tepatitlán y Acatí, Jalisco somos una empresa multi especies, en aves tenemos 380 mil aves en producción de huevo para plato tenemos 500 vientres en la producción de cerdos y unos 250 vientres de ganado bovino Música Como es bien sabido, el estado de Jalisco y principalmente enfocado en los altos de Jalisco se produce el 20% de la proteína animal del país y pues el gran reto de estar dentro de este clúster, por así llamarlo es el aspecto nutricional en primera mano, ¿por qué? porque es el 70-75% de tus costos Música En octubre del 2013 aparece PED, casi normal, 3-4 semanas mortalidad de 70-80% regresa a los 6 meses, vuelve a suceder 3 semanas de 70% de mortalidad de lechones recién nacidos Incursionamos con la inclusión de este producto y a partir de entonces, hasta los 13-14 meses de que había pasado el brote se presenta la enfermedad, pero ya de una manera casi subclínica Entonces, es donde vemos que sí, el estar cuidando la integridad intestinal de las cerdas te ayuda además a promover cierta capacidad de reacción en su sistema inmune y nos ha estado ayudando en este aspecto Música Vimos que necesitábamos cuidar la integridad intestinal y volteamos al mercado a ver qué productos había y surgió ahí Diamond V XPC y posterior a esta edición ha habido cambios significativos en la presencia y duración de los brotes una vez que empezamos a trabajar con Diamond V hemos visitado sus instalaciones en Cedar Rapids hemos visto el equipo de investigación y pues todo esto te va dando confianza y te va fortaleciendo lo que tú estás viendo en el área de producción Música Música Primero, el resultado que se está dando Segundo, los nombres que aparecen en el mercado el precio es bastante competitivo si no es que muy similar y el background, la investigación que tiene Diamond V te da confianza de que estás comprando un producto que está hecho no nomás de buenos deseos sino de buenas investigaciones y trabajo detrás de él Música Ahí nos tocó ver trabajo en conjunto con universidades su centro de investigación te da confianza que lo que estás adquiriendo está probado científicamente el hecho que Diamond V tenga esta investigación detrás antes de sacar sus productos al mercado te da un soporte, te da una confianza Música XP un mejor bienestar intestinal en las cerdas Música un costo económico y valor de retorno bastante viable bastante viable y el sistema inmune algo me imagino que tiene que estar haciendo para que tengamos estos cambios dentro de la producción de la grana Música Música Y yo lo he hecho compañeros que padecen el problema yo lo he compartido haber utilizado este producto pruébalo y lo seguiré haciendo porque a mí me ha funcionado y sí lo haría Soy Ezequiel Casillas Padilla administrador de la granja Laguna Colorado y recomiendo el producto de Diamond VXPC en los vientres en las puercas para mejorar el bienestar intestinal y el sistema inmune de las mismas Música Música Música